Café con Cine es presentado por Cinépolis La Noria. Amigos, estamos en otra cápsula de Café con Cine y estoy con Enrique. Estamos de primavera, invierno. Estoy con Enrique Delfín y nos fuimos a ver, cortesía de Cinépolis La Noria, que siempre nos abren sus puertas y nos invitan a ver películas. Esta película esperadísima, muy aclamada por la crítica, Carmin Tropical. La película mexicana de Rigoberto Pérez Cano, que lo recordarán por Norteado y que antes tenía una carrera más bien como documentalista, que se le nota mucho en la película. Se le nota en el estilo, ¿no? Esta película, bueno, pues ganó el premio principal en el pasado Festival de Morelia, ¿sí? Y también... El Aria y la Mejor Guión. Entre otras muchas nominaciones. Y bueno, pues nos relata la historia de un mushe, uno de esos hombres que viven como mujeres aceptados por la sociedad que los rodea, ahí en la zona zapoteca de Oaxaca. En Juchitlán. En Juchitán, ¿sí? De donde se dan los mushes, en Juchitán. Y bueno, nos narra la historia de este mushe regresando al pueblo desde Tamaulipas, porque su mejor amiga también, mushe, ha muerto. Y pues comienza una investigación medio detectivesca, pero con muy pocos recursos del mushe para averiguar el asesino de su amiga. Sí, la película intenta mostrarnos esto, recalcar cómo las autoridades en casos como estos no tienen intenciones de averiguar ni de hacer nada por la investigación, ¿no? Y digo, ¿qué pasa con la película? Efectivamente, Rigoberto Pérez Cano utiliza su pulso documentalista, pues para llevarnos a los lugares, a los ambientes. Es una historia que en todo momento te parece real. Sí, yo dudé si estaba basada en una historia real justo por este tono de documental, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente se nos acaban los halagos y comienzan un poquito las cuestiones, porque me parece una película hecha con un ritmo un tanto lento, demasiado lento, y pues demasiado inspirada en esas películas de dónde estará el asesino, dónde estará el asesino, Dios mío me está pisando a los pies. Ajá. Sí, a mí también me pareció el ritmo lento, y me parece que de repente la cámara pone mucho ojo en cosas que no le ayudan nada a la historia detectivesca, ¿no? Entonces pierde mucho el interés, de repente no sabes por qué estás viendo tal cosa. No sé, como... Hay una descripción del ambiente físico, pero falta una creación de un ambiente emocional y hasta un discurso interesante acerca de esta forma de vida totalmente aceptada en una comunidad, pero pues para la que no hay justicia, precisamente porque son ciudadanos de tercera para el sistema, ¿no? Y bueno, los actores son... No sé qué tan profesionales sean los actores, sobre todo el principal, que es José Pesina en el papel de Mabel. A mí me parece que él está bien, ¿no? Sí, vaya, está cumplidor, ¿no? Definitivamente no se nota que sea un actor de gran escuela o de gran experiencia, pero sí sostiene mucho el papel, pero a ese papel le falta un poquito de profundidad, lo decíamos, emocional. Pero esa es cosa del director. Que el director quiere resolver con interminables encuadres a su rostro pensativo, a su rostro melancólico, pero al que le falta aportar un poquito más para el desarrollo de la historia, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo contigo. Que al final deviene impredecible, ¿no? Aquí Gaby a media hora del final me dijo, ¿qué crees que va a pasar? Y pues efectivamente, y al final de plano ya rogábamos por un final abrupto que el director nos regaló. Casi, casi aplaudimos, porque de repente la película, sin decir ni a guagua, cuás, viene el letreo final, Carmín Tropical y demás. ¿La recomendamos? Pues yo creo que sí, o sea, no es una gran película como mucha crítica ha dicho de ella, pero me parece que para conocer un poco de esta comunidad y también como un documento de todos estos crímenes de odio que hay, ¿no? Sí, no, no. Digo, yo siempre he pensado que películas mexicanas que abordan un tema serio, con buenas intenciones, porque la película es bastante bien intencionada, pues por lo menos merece un ojo. Efectivamente estamos ante una historia un tanto tópica de un crimen pasional, pero, y crimen de odio y asesino suelto por ahí, pero pues en determinados momentos te ofrece más que una película hollywoodense que gire sobre el mismo tema. Entonces, pues vayan, apoyen al cine mexicano, sobre todo cuando nos trae propuestas bastante decentes, como esta carmín tropical de Rigoberto Pérez Cano, a la que nuevamente agradecemos a la Noria por permitirnos haberla disfrutado.